Va jugando Borba para Leite, Leite para Reta Vizcán, ya metió centro para Borba, cruza la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River golazo! ¡De River para Micho Pitea! ¡Para Micho Pitea apareció por la derecha! ¡Vino en centro desde el costado izquierdo! ¡Cruzó el área! ¡Pasó la pelota de la izquierda de la derecha! ¡Cruzó los agueros! ¡Cruzó los defensores! ¡Cruzó los atacantes! ¡Y de volea! ¡De volea! ¡Y cómo venía! ¡Le pegó de zurda! ¡La pelota entró en el ángulo superior derecho! ¡En el remate en el costado derecho del área! ¡Para poner el primero temprano de más! ¡A los dos minutos del primer tiempo pasa a ganar un arcerero! ¡Chopitea con una volea increíble! ¡River regana al vio por 1 a 0! ¡No! ¡Comienza con los mejores auspicios el partido! ¡Que solo lo dejaron a Chopitea! ¡Y que bien aprovechó la oportunidad! ¡Está en el segundo palo! ¡Lo pierde Pichorno por el otro lado! ¡Y vence sin remedio el arquero Hiraldi! ¡Una jugada que arma Borbas! ¡La mete para que la tenga Leite! ¡Leite de primera se la mete a Urreta! ¡Este es el centro pasado! ¡Y como todo lo contaste vos! ¡Vale la pena recordarlo! ¡Fue un golazo! ¡La tocaron 4 veces! ¡Ver que la toquen 4 veces! ¡Y el arco rival en este fútbol es para festejarlo! ¡A San Fútbol hay que agradecer esta jugada! ¡Qué golazo de Chopitea para que gane River! Bueno, empezamos con los mejores auspicios. Ojalá que esto siga así, ¿no? ¡Ah! ¡Vitamacemos la vida! ¡Va fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Hay tiro libre que va a tomar River! ¡Lo deja Leite! ¡Sorreta Vizcaya se cruza la cancha de Capitán! ¡Arriba la pide Galeto! ¡Arriba está pidiendo Brunelli! ¡Está el grandote Aja, el chaguero que lo marca el africano Ndong! ¡Va a venir el envío contra el área! ¡Se está Borbas también! ¡Va a venir el centro contra el área! ¡La zona caliente donde hierve la cocó! ¡Va a ganar River 1 a 0! ¡Va Leite! ¡Centro peinaron! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Aja! ¡Que River Aja viene al centro del primer palo! ¡Saltó! ¡Ganó! ¡Painó! ¡El atacante Tiago Borbas! ¡El número 9 en el primer palo! ¡Y apareció en la zona caliente donde hierve la cocó! ¡En el corazón del área mayor! ¡El número 12! ¡El sanguero José Aja para Cachetear! ¡Derecha! ¡La pelota abajo! ¡Y contra el pareciero lo dejó parado el arquero! ¡En 7 minutos! ¡River empieza a sacar una diferencia muy importante en el partido! ¡Le gana Albion por 2 a 0! ¡José Aja! Bueno, y hace dos goles interesantes, el primero fue una linda jugada con 4 toques, acá la pelota quieta, metida en la cabeza de Aja, va más alto que todos y coloca la pelota después para abajo, el que encabecea y viene Aja por el medio para meterla. Leites es el que tira la pelota al área, está ganando River 2 a 0, encuentra facilidades, encuentra posibilidades muy claras en el comienzo del partido. Frente a un equipo que se destaca por hacer una férrea defensa, le han tocado el pelo a Rillo, porque justamente lo que más controla a Rillo es la defensa. Cerrar el equipo, bueno, es vulnerable. En 7, River le gana claramente ya. ¡Ábitas masivo de la vida, más fácil! Goñi, la doce, para crecer. Acaba tocando Noble, la pelota viene para Barrio, Foul, Foul contra Barrio, 6 tiros libres que tiene que tomar el equipo de Albion que va a levantar desde el costado izquierdo, sorprendido señores, por dos goles que convirtió River muy temprano en el partido. Tenemos 10 minutos, transmite Radio Oriental, a las 6 y media de la tarde, relata Goñi para todo el país, votó River y Nacional en Flores. Va a venir el envío desde el costado izquierdo, la va a buscar por arriba, está pidiendo el sagro pisorno, está pidiendo Platero, viene para Platero, cabezazo al medio, está... ¡Gol el africano! ¡Gol de alguien el africano! ¡Qué mal que marcó River! ¡Qué mal que marcó el equipo de Arcelero! Vino un centro enunciado, ha llovido, que cayó en el segundo palo, la fue a buscar Platero, la metió hacia el medio de cabeza y en el área menor, apareció en el donga el africano para cachetear derecha, abajo y contra el palo izquierdo, y descontar temprano para ponerse en partido, gana River 2 a 1, descontó el africano para Albion. Parecía para nuestro fútbol muchísimo, el 2 a 0 en 7 minutos, pero qué gol que le hacen a River también, en el segundo palo no le quito ningún mérito a Platero ni al que mete la pelota, al segundo palo va Platero, lo pierden a Platero en el segundo palo, la pelota abajo, dos hombres, tres de River que quedan mirando, y aparece don por el medio, el Moreno la mete, no tiene más que tocarla, mérito para él que anota, la mete el tronarco de Correa, al paro izquierdo y el arquero, allí entra la pelota. Bueno, se pone en partido de vuelta este equipo de Albion, que fue sorprendido por esos dos goles de River, no hubo reacción, pero es un equipo que se cierra mucho. Ahora consigue el descuento, se pone en partido de vuelta, esto recién empieza, hay tres goles en 11 minutos, no parece fútbol oriental este, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hoy y la doce, para crecer. Para dice que se viene, River, pelota izquierda, y ahí está, gol, 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 gol de River, Nicolás Sosa, Nicolás Sosa señores, se aprovechó los espacios, Albion juega con nueve, la pelota al costado izquierdo, desbordaron el final de la cancha, la metieron hacia el medio, y apareció en el área menor, a falta de doce minutos prácticamente, Nicolás Sosa para empujar, para Cachetierra en el medio, un arco arriba, gana River 3 a 1 frente a Albion, y parece que va a ganar Román. El espacio necesario, el centro atrás, apareció Sosa, uno de los goleadores, que había ingresado en este segundo tiempo, preservado para jugar en Perú, buen desborde por la izquierda, Sosa que llega arriba, diezmado, Albion, peleó hasta el final, ahora lo cerró River, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Bueno, ahora viene la otra, pelota para Gadea, centro está, gol, gol de Sosa, gol de River Sosa, otra vez, otra vez, bien de goleador. En el área menor apareció, vete y arriba, la cocó al número veintitrés, para empujar la pelota, la tiró Gadea por abajo. Falló el arquero Hedaldi, que no pudo seguir a cortar, en el área chica, el centro, que vino el rastrero, y Nicolás Sosa, le empujó al fondo del arco a los cuarenta minutos, lo queda previsible, otro gol de River, gana el arcerero en su casa, River 4 a 1, Nicolás Sosa. Doblete para Sosa, que no tiene, estuvo también en el torneo de la Sudamericana, y se perdió un gol increíble. Acá define notable, La Vega, La Vega, el 19, dos pases al medio, dos goles de Sosa. La sociedad La Vega Sosa, para que River le amplíe el resultado, y le gane hace rato el partido, en el 3 a 1. A un equipo que la peleó, con un hombre menos en la cancha, ahora tiene dos menos, River aprovecha todos sus espacios para golear, para ganar, ya ganó cuando estaba 3 a 1. Hábitat, hacemos la vida más fácil.